hola niños y niñas padres y madres y abuelos y abuelas bienvenidos a reacciones musicales acá yo vengo a reaccionar a música que no conozco y esto está sonando muy raro no sé qué será está muy golpeado a canciones que no conozco que me han este en los comentarios me han dicho mira dale una oportunidad de escucharte esta canción por favor estás una de mis canciones favoritas debes escucharla te va a llenar tu vida tan vacía que tenés así es que a eso vengo yo por acá y en esta ocasión voy a reaccionar a sui generis nuevamente yo creo que ya está la tercera vez no lo recuerdo este y esta canción se llama canción para mi muerte y como él como la segunda canción que yo reaccioné no entendí nada de la letra entonces lo que hice fue a leer la letra de esta canción y hay una historia en la letra de esta canción también este que es es casi como una canción de la vida real de charlie porque según lo que contaba charlie él estaba en el ejército no sé cómo le llaman por allá lo tenían lo tenía en el ejército entonces él decidió hacer un montón de drogas no sé qué fue lo que hizo si fueron pastillas si fue el sd pero se puso a hacer un montón de drogas para enfermarse y así lo mandaron afuera ah pero qué pasó pues este que no no lo mandaron afuera lo mandaron a la enfermería a la enfermería del ejército o de la cosa esta no y entonces pues no le sirvió nada pero lo que él cuenta es que que cuando él estuvo así este tirado por las drogas este como quien dice volando por las drogas él tuvo un sueño donde vio que la muerte rodeaba su vida y pues ahí fue parte de lo la inspiración para esta canción canción para mi muerte suscríbase al canal y de la isa al canal porque es muy importante para que más gente siga conociendo el canal y que siga conociendo a sui generis y fui libre de verdad guardaba todos mis sueños en castillos de cristal poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo eso le pasa a todo el mundo como pompas de jabón te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos es larga la carretera cuando uno mira atras vas cruzando las fronteras sin darte sin darte cuenta quizás tómate del pasamanos porque antes de llegar se aferraron mil ancianos pero se fueron igual para dos el otro día hacía un comentario que casi todas las canciones a las que yo reacciono son de los noventas y dos mil pero la música moderna habla mucho de la muerte de esta canción venga hacia aquí a este el canal original de donde yo saqué esto que se llama sui generis bebo bebo andrés dice de las mejores canciones del rock en español por cierto esta canción creo que fue en el 2000 algo se hizo un se hizo un top no sé de cuántas canciones del rock argentino y esta canción estuvo en la posición número 40 fue en el 2000 y no sé cuánto ahí lo pueden encontrar de repente en google dylan dice hermoso tema la letra la guitarra la desolación de la muerte misma tremendo sí señor pablo landiva dice tenía 19 años cuando aprendí a tocar esta canción en la guitarra qué belleza de música y por acá dice gary sin duda esta canción marca un antes y después de la vida misma canción para mi muerte qué piensa usted de la muerte comenten ahí es un secreto se queda nada más entre usted y yo quisiera saber tu nombre tu lugar tu dirección y si te han puesto teléfono también tu numeración te suplico que me avises si me vienes a buscar no es porque te tenga miedo solo me quiero arreglar te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos que nos ayudó a buscar no es porque te encontrarás la cama para dos 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 yo no sé cómo llamar a sui generis y llamarlo un dúo si llamarlo una banda o cómo llamarlo porque solamente veo siempre sólo fotos de ellos dos en los covers en las portadas la otra cosa es que suena muy acústico no escucho una guitarra eléctrica ni cosas así medias estronduesas suena muy acústico un piano una batería y una guitarra estoy yo equivocado o ya no escucho muy bien qué les parece a ustedes sui generis le gusta pues déjenmelo saber en los comentarios tienes otra canción que quieras recomendarme de ellos hazlo en los comentarios también dale un like a los vídeos y muy pronto muy pronto volvemos con ellos por ahora